Y amigos, regresamos después de más de dos meses de habernos perdido entre grabaciones de estos programas y las interminables vacaciones del pendejo este. Estamos de regreso. Puesto que no. Prometemos no irnos de nuevo, de la misma manera que Ricky Moreno prometió no meterse en todos los programas de Máquina Clients 1. Y de Radio Fórmula. Y de cualquier persona que tenga una cámara, básicamente, en Twitter. Nos fuimos y pasaron muchas cosas. Sabemos que estuvieron viendo, esto es combo, extraordinero, unas mamás así, la verdad es que... Y ya les pedimos perdón. Que nos pedimos una disculpa. No volvemos a hacer esto en vivo, o sea, no volvemos a permitir que Ricky Moreno llegue borracho hasta este lugar. Eso es casi imposible, pero prometemos no irnos tanto tiempo y prometemos ya no prometer no irnos. Prometer, exactamente. Prohibido prometer, promesa. Que prohibiremos prometer. Yo soy Víctor Hernández. Yo soy Osvaldo Casares. ¿Estás viendo? ¡Seguers! No es mi culpa. Sí, sí es. Y por fin, empezamos con las noticias. Dan fecha para el estreno de la tan esperada Deadpool 2, la cual está programada para el primero de junio de 2018. Así es, falta un chingo, pero en menos de lo que usted puede decir. Ricky, por favor, ya déjanos hacer un programa nosotros solos. Se termina el 2017, así que igual ni falta tanto. El estudio Fox también anunció también una más en la franquicia de los X-Men. Y esta es Dark Phoenix, la cual se estrenará el 2 de noviembre. Y sí, ni le busquen. Sophie Turner, muy bien conocida como Sansa, Mega Kepo Stark, le dará los honores de nuevo a Jean Grey. Anunciaron otras, pero la verdad es que con esas dos tenemos para cubrir la cuota de superhéroes para el siguiente año, así que... Ah, sí. Bueno, otro que salió como abuelo moribundo a anunciar pendejadas fue James Cameron. Así es, el creador detrás de la película más taquillera de todos los tiempos, que para sorpresa de C-Nerds no es El Extraño Hijo del Sheriff. Güey, El Extraño Hijo del Sheriff merecen especiales C-Nerds. Es la única película mexicana donde el espíritu de un niño diabólico se dedica a poseer floreros para asustar a una maestra rural. Bueno, pues a pesar de eso, El Extraño Hijo del Sheriff no es la película más taquillera de todos los tiempos. Y tampoco tendrá una secuela. Eso es verdaderamente lamentable, pero la que sí lo hará será Avatar. La versión de los pitufos que sí cochan tiene programada una segunda parte para el 2014 que nunca llegó. Luego dijeron que para el 2016 y tampoco. Después que ya segurito para el 2018 y nada. Por lo que ahora Cameron dijo que ya a la verga que para el 2020 ahora sí se lo jurito que hago la segunda parte ahora sí por la virgencita y morena. Claro que como nadie le cree tuvo que decir que no solo grabar una película, sino cuatro. Cuatro películas de Avatar. Así es, para que no estén chingando todos, Cameron dijo que conjuntamente se están filmando Avatar 2, 3, 4 y 5, las cuales verán la luz en 2020, 2021, 2024 y 2025. Esperamos que esté con vida aquí. Respectivamente. Todavía tengamos con vida. Ay, pues se me hace que no llegue a la verdad. Esperemos. No podemos negar que Avatar fue un putazo en taquilla y definió muchas cosas que siguieron en cuestión de efectos especiales y sobre todo el 3D. Así que por un lado, qué bueno que se tomaron su tiempecito para buscar. Así es, pero por otro lado, también dejen de hacerle a la mamada. O sea, tampoco es Star Wars. O sea, es pinche Pocahontas en el espacio y ya. Dancing with Smurfs. Así que, mi James, si no quieres hacer nada, ni estás mamando. Sí, güey, hazlas y ya no andes diciendo, ay, en un mes, en un año, en dos años y no me voy a decir qué chingados eres. Siners, haz la puta película. Ya, ya, deja de chingar. Ya. Ya, la verga. Eso que dijo Osvaldo. La película. O sea, también había una noticia de Star Trek, pero vamos a ser honestos, a nadie le importa Star Trek. Mira, imbécil. La noticia es que J.J. Abraham ya había anunciado una cuarta película de la serie, pero Zachary Quinto dijo, que hace Spokes, perdón, dijo que es muy probable que esto no vaya a suceder. Ya ven, o sea, a nadie le pinches interesa, ni a J.J. Abraham, ni a Zachary Pinto. O sea, Simon Pegg y Doc Young trabajaron, y trabajarán actualmente en el guión, así que esperemos que se concrete y podamos ver una nueva historia de la mejor franquicia de ciencia ficción en este pinche universo. Vayan a la verga todos. O sea, no va a pasar ni le busquen puras mamadas. La mejor película de ciencia ficción es Star Wars. Guay. Y vámonos con los estrenos. Guardianes de la Galaxia 2 en esta semana es el estreno más cabrón. Miren. No, no mames. O sea, yo no quiero ser una de las pobres películas que se enfrentan a Guardianes de la Galaxia 2. Mames, pobrecita, o sea, se espera que Guardianes sea uno de los estrenos más importantes del año. Tan importantes como Guardianes del Amor. En esta entrega conoceremos al padre de Peter Kiel, o Quill. ¿Cómo era? Quill. No, Quill. La unión de algunos enemigos que van a estar con ahora que son amigos, ya todos se llevan, y van a preparar todo para Avengers 4. ¿Tú crees que en el volumen 3 pongan canción de Guardianes del Amor? Eres una sirvienta, es lo que eres. ¿Soy? Lo eres. ¿De bronco? Waste de verba bronco. Oro de bronco. En eso, ponganlo, piensen. ¡Golden! Y los otros pobrecitos estrenos que seguro en Extraudinero, en cómo les dijeron que son excelentes, que tenemos esta semana, son La Odisea. Si usted ya vio Guardianes de la Galaxia y Rápidos y Furiochos, tenemos otras opciones para ver este fin de semana. Dijiste Furiocho. Sí, pues es que, ¿cómo no se les ocurrió ponerle así, Furiochos? Es un gran nombre. Este sí es un gran nombre, como de Jorge Arbizuel Tata, pero, ¿cuál ibas a recomendar, pues? La Odisea, una película francesa sobre Jacques Cousteau y la relación que tenía con su hijo. O sea, me acabas de escribir The Life Aquatic with Steve Sissou. No, esta película sobre relaciones paternales a bordo de un submarino, ok. Life Aquatic with Steve Sissou. Sí, Steve Sissou, básicamente. Pero es de lo mejorcito, imagínense cómo están las demás. Mejor vean Life Aquatic en Netflix. No ven el cine, a menos que van a ver Guardians of the Galaxy. También se estrena Lolo, el hijo de mi novia. ¿Se estrena, qué, como... Otra película francesa, esa se enamora... Es un hombre que se enamora de una mujer, la cual tiene un hijo, el cual le va a hacer la vida imposible que corten. O sea, Cyrus. No, porque Cyrus trata de un hombre chingada madre también trata de... Pero sale Julie Delpy. Quepo, quepo por siempre en Julie Delpy. Aunque se haga lo guía. Ah, sí, en... Hombre, hombre lobo... Película lobo de la historia del mundo. En París, Julie Delpy es una lo... Qué mala película. Aún así, peludo también. Sí, pero si patrocina algún youtuber le van a decir que es buena. Peludo todo, ok. No es buena. O sea, Julie sí, la película no es buena. Ok, y por último, tal vez lo más decente es No Toques Dos Veces. Esta no es una película autobiográfica de la infancia de Ricky Moreno con su tío. Así es, es una historia de una mujer que viaja a Inglaterra para reencontrarse con su madre, la cual la abandonó desde su infancia para poder librar una batalla contra las adicciones. Cuando uno creería que esto es un drama, No Toques Dos Veces es una película de terror, ya que la mujer en vez de llegar a su casa toca la puerta de una bruja. Así es como cuando Ricky Moreno, todo racho, tocó la puerta en una reunión de Tupperware y acabó comprando un chingo de tuppers. Por cierto, las está vendiendo a tres por dos. Sí. Créanme, eso es lo más decente que van a encontrar. Vayan a ver, Guardians, ya, la verga. Ricky va a hacer un programa de YouTube sobre tuppers, lo más seguro. Ya lo está haciendo. Y con ustedes... Ricky Topper Moreno. Eso. Esa vergüenza. Perdón. Perdónenos un chingo. O sea, están chingando que regresemos, no podemos regresar nada más nosotros, ¿sabes? Y hay luego gente que dice lo mejor de que esto es Ricky. ¡Qué vergas! ¡Qué vergas, señores! ¡Qué vergas! Bueno, vamos ya con eso, ya. Este choch y sus enfermedades. Amigos, bienvenidos a las recomendaciones de películas que te harán recordar el niño que llevas dentro y olvidar los traumas que tienes desde niño. Viernes 28 de abril y como es el cumpleaños de mi deliciosa esposa, veamos películas protagonizadas por ellas. Empecemos con Cazafantasmas, una secuela que hay que darle la oportunidad. Pasa por HBO a las 9.20 AM. Sigamos con películas de ellas, pero para todos. El clásico shakespeariano de culto que nadie se puede perder. Chicas pesadas. La última película de Lindsay Lohan antes de parecer un trapeador viejo. Aún se cabe, pero no es lo mismo. Llega la noche y tu esposa se fue a festejar con sus amigas y te dejó solo y abandonado. No te preocupes, no estás solo. Veamos Papás a la Fuerza. Pasa por Cinemax a las 20 horas. Sábado 29 de abril. Estás entero porque no saliste y es tu turno de diversión. Empecemos agarrando energía con el Capitán Steve Rogers en Capitán América. Ya que tú también tienes toda esa parte fría, pero por no usarla. Sigamos con superhéroes y mujeres sabrosas. ¿Por qué no hay heroínas gordas? Mejor para nosotros. Disfrutemos de G.I. Joe, el origen de cobra. Y ve preparando esa cobra que quiere morder y sacar el veneno. Sácalo en Fox Action a las 16 horas. Sábado en la noche y si aún no andas de pata de perro no te agüites, ahí te va Chile Picante. Si te preguntas de qué se trata, déjame leerte la descripción. Unos quieren y no pueden. Otros pueden y no quieren. Y otros más quieren y pueden mucho. Estas son dos comedias hilarantes. La infidelidad y los compadres, donde se mezclan esposas insatisfechas. Un marido celoso, otro que no puede. Su comadre, un amante muy macho y un peinador muy a la choche. Obviamente es Cine Canal y pasa a las 21 a 25 horas. Domingo 30 de abril. Niños, muchas felicidades. Son el futuro del país. Estudien para no acabar en YouTube. Y hoy disfruten de la tele, papás. Denle el control a los niños. Yo soy ArrobaRickyMoreno y les recuerdo que no sea un pito de cine. Esta semana en las recomendaciones vámonos con una película que está en Netflix que se llama Patton. Una película de 1970 protagonizada por George C. Scott, el cual ganó el Oscar junto con Mejor Película, Mejor Director. Ganó 7 Oscars en total de esa película. Es una gran, gran adaptación sobre la vida de este general, de General Patton, que marca la diferencia completamente en la Segunda Guerra Mundial. Era una persona carismática, pero al mismo tiempo muy ruda, muy difícil de tratar y te muestra todos los demonios de cómo iba viviendo la Segunda Guerra Mundial desde la guerra que tiene en el norte de África hasta el final de la guerra. Y cómo vamos viendo a este personaje que va sufriendo por las pendejadas que dice. Y al mismo tiempo es un excelente estratega. Entonces tiene este problema el gobierno americano de quitarlo porque está diciendo puras pendejadas. Y al mismo tiempo es el que está guiando a la guerra, a la victoria de los americanos y de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Muy recomendable, está en Netflix, ganó muchos Oscars y como ya les dije, Patton es mi recomendación en Netflix. ¿Esa fue antes o después de Fade No More? ¡Chiste cultísimo! Bueno, mi recomendación en Netflix es una película de John Carpenter que acaban de subir, no, no, hace poquito. Película es del 83, si mal no recuerdo. Se llama Christine. Está basada en una novela de Stephen King. Y está protagonizada por Keith Gordon, quien luego hizo Dress to Kill de Brian De Palma en papel protagónico. Y después se dedicó a ser más director que otra cosa. La película trata sobre un auto poseído que está enamorado de su dueño. Es una película de terror, una película de terror chantera, cuando se hacían buenas películas de terror. Así que es muy recomendable si quieren ver algo un poco nostálgico, a lo mejor con un ritmo un poco más lento que lo que están acostumbrados. Vean Christine de John Carpenter en Netflix. Aquí hay una playera poseída. Huele a demonios. Gracias de Portología por presentar mi playera. Y esto fue todo por nuestra parte. Yo soy... No, es como el pulso. Bueno, esto fue Zinerts. Muchas gracias por vernos. Nos extrañamos. La verdad es que yo sí extrañése el programa. Yo igual. La verdad es que sí. Andas en Japón un pinche mes. ¿Qué chingos vas a extrañar? Ay, ando aquí viendo cojillamas. No sé qué es cojillama. Pero ando viendo eso y extraño... ¿Qué extrañas? Nada. ¿Ya ves? Nos vemos en la próxima semana. Nos vemos en la próxima vacaciones otra vez. Me cagala. Adiós. Yo soy Víctor Hernández. Osvaldo Casares. ¿Estás viendo? Zinerts. De X-Men. Bueno, en las partes. Es Dark Phoenix. Phoenix. No, no, no. Ahora sí. Sí, no. No, es que se quedó. Hoy es el cumpleaños de mi deliciosa esposa. Este pinche Prometheus está ahí lento, güey. Es que en Sophie Turner, más bien conocida como Sansha... No, ¿qué, qué, qué, qué? No, sí, la leí súper mal. Víctor está echando los duraznos al almíbar. Víctor está viendo si Nelson Mandela sale de la cárcel. Víctor está exprimiendo el trapo. Víctor está así. Por eso lo está. ¿Estamos grabando? No, espero que sí, porque es un buen blooper. Sí, está muy grabando. Víctor está... Cagando. Víctor está... Columpeando el tamarindo. Columpeando el tamarindo. Es que bueno está ese. Bueno, ya regresamos, ¿no? Qué chingón. Ok. Víctor está... Víctor está... Gracias por ver el video